Flor y Canto presenta y enviado a París y a Berlín donde tuvo varias especialidades Regresó a su país y se hizo investigador y catedrático Formó parte de la Orden Franciscana Seglar Su religiosidad le motivó a viajar a Italia con el fin de ingresar en la Cartuja de Fimenta donde adoptó el nombre de Fran Marchelo Sin embargo, por motivos de salud tuvo que regresar a su país donde ejerció la docencia sin descuidar las prácticas médicas hasta que el gobierno clausuró la universidad en 1912 Viajó a Roma y se inscribió en el Pío Latino donde estudió teología Pero dos años más tarde de nuevo su precaria salud le impidió continuar sus estudios y tuvo que volver a su país donde continuó su filantrópica a labor apostólica de manera que no sólo no cobraba la consulta sino que frecuentemente daba dinero a los enfermos para adquirir sus medicamentos por lo que lo bautizaron el médico de los pobres El 29 de junio de 1919 salió de una farmacia después de comprar unas medicinas para un anciano indigente y al cruzar la calle fue atropellado se le condujo a un hospital donde murió fue beatificado por su santidad el Papa Francisco en la ciudad de Caracas, Venezuela el 30 de abril de 2021 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video